Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó otras o que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad envuelto en melancolía No quiero pensar en ti ni deshojar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro cuando hacía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó otras o que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad envuelto en melancolía No quiero pensar en ti ni deshojar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro cuando hacía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonigo a leer Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será Era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida Yo que creo que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro cuando hacía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonigo a leer Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será De vuelta la tristeza al hombro cuando hacía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonigo a leer Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será De vuelta la tristeza al hombro cuando hacía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías De vuelta la tristeza al hombro cuando hacía herida Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no sonigo a leer Que va, que va, que va De vuelta la tristeza al hombro cuando hacía herida Mi rencor cero en amor Y media cama vacía Y media cama vacía Mi pueblo tiene perdiendo altura Yo no me rindo cabezadura De vuelta la tristeza al hombro cuando hacía herida Que entende bien y que va Y yo estoy solo en la vida Mi vida De vuelta la tristeza al hombro cuando hacía herida Y yo que creí que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada ¡En la tristeza al hombro cuando hacía herida! ¡Otra vez!